Hace mucho tiempo, en una época olvidada por muchos, yo, Balaam, me encontraba en un cruce de caminos entre la voluntad divina y mis propias ambiciones terrenales. Fui convocado por el rey Balak, de Moab, para maldecir al pueblo de Israel. Tentado por las promesas de riqueza y poder, acepté la tarea sin detenerme a considerar las implicaciones espirituales. Monté mi burra, mi fiel compañera de viaje, y me encaminé hacia donde se encontraba el rey. Sin saber que este viaje marcaría un giro crucial en mi vida. En el camino, mi burra se detuvo en seco, negándose a avanzar. Lleno de ira la golpeé, sin percatarme de lo que ella podía ver, la presencia radiante de un ángel del Señor, bloqueando el camino con una espada desenvainada. Entonces, sucedió algo extraordinario. Mi burra habló. Su voz resonó en mi alma, sacudiéndome hasta lo más profundo. En ese instante, mis ojos se abrieron a una verdad que había ignorado por demasiado tiempo. Al ver al ángel, experimenté un profundo temor y una humildad abrumadora. Reconocí que mi ambición me había alejado del camino de Dios. Entendí que debía rendirme ante la guía divina y aceptar las palabras del ángel, renunciando a mi plan de maldición. En un momento dado, Dios se comunicó conmigo y me ordenó que no maldeciría al pueblo de Israel, sino que sólo hablaría las palabras que Él pusiera en mi boca. Cuando llegué a Moab, Balak me llevó a varios lugares altos, desde donde pudiera ver al pueblo de Israel y maldecirlos. Sin embargo, en lugar de maldecirlos, cada vez que abría la boca, sólo podía pronunciar bendiciones sobre Israel, ya que Dios ponía palabras de bendición en mi boca en lugar de maldición. Balak se enfureció al ver que no cumplía con sus deseos y me despidió. Sin embargo, antes de irme, profeticé sobre el futuro de Moab y otras naciones, incluyendo la venida de un gran rey de Israel. Aunque inicialmente reticente, finalmente obedecí el mandato de Dios y actué según su voluntad. Desde entonces, he reflexionado profundamente sobre esta experiencia. Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, podemos ser tentados por las ambiciones terrenales, pero es en esos momentos de desviación que debemos recordar la importancia de permanecer fieles al camino de Dios. La historia de Balaam y su burra nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, la gracia divina está siempre presente. Lista para guiarnos de regreso al camino correcto, si estamos dispuestos a escuchar y obedecer. Que esta historia sirva como una luz en la oscuridad, para aquellos que, como yo, han sido tentados por el brillo efímero de la ambición terrenal, que nos recuerde que siempre hay esperanza y redención en el amor incondicional de Dios, y que a través de la humildad y la obediencia, podemos encontrar nuestro verdadero camino hacia la luz eterna. Después de la primera venida de Cristo a la tierra, Pedro usó el ejemplo de Balaam para instruir a los cristianos del primer siglo y a nosotros en la actualidad sobre cómo vivir. Al advertir contra los falsos maestros, Pedro escribió, Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. Segunda de Pedro 2, 1, 15, 16 En el libro del Apocalipsis, Jesucristo también hace referencia a Balaam, en un mensaje a la iglesia de Pérgamo, dijo, Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes a aquellos que retienen la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balak a poner tropiezos delante de los hijos de Israel, para que comieran alimentos sacrificados a los ídolos, y participaran en la inmoralidad sexual. Apocalipsis 2, 14 En estos versículos, observamos que Balaam, es un ejemplo duradero de alguien que comprometió su conducta, con el fin de obtener ganancias deshonestas, y que intentó seguir la voluntad de Dios, pero también la suya propia, sin éxito. Al servir a Dios en la actualidad, debemos hacerlo con sinceridad y entrega total. Colocar a Dios en el centro de nuestras vidas, debe ser nuestra máxima prioridad, para aquellos que se sienten tentados a servir, tanto a Dios como al mundo. Santiago les exhorta, acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes, límpiense las manos, pecadores, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Santiago 4, 8 La historia de Balaam nos enseña claramente lo que no funciona con Dios. Él merece y demanda toda nuestra atención y obediencia. No arriesgues todo como lo hizo Balaam. Cuando Dios desea comunicarse con alguien, puede usar a quien Él desee. Por lo tanto, no se debe subestimar el consejo de los demás, ya que cuando el Señor quiere transmitir un mensaje, incluso las piedras pueden hablar. Por ello, es importante valorar a las personas que nos rodean, ya que en cualquier momento, podrían convertirse en un instrumento de bendición. Imagina todas las asnas que Dios ha utilizado para comunicarse contigo.